bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver cómo podemos hacer el juego del ahorcado utilizando la herramienta open e-learning que ya la di en el vídeo anterior de una forma fácil sencilla y con una herramienta gratuita para aquellos que me han dicho que no tienen el plugin h5p dentro del moodle y pues no tienen la opción de que el administrador se los instale entonces vamos a ver cómo lo podemos hacer penny learning algo que no lo dije en el vídeo anterior de open e-learning es que nosotros podemos agregar extensiones si aquí donde dice plugins aquí yo tengo unas agregadas aquí en extensiones simplemente lo único que tenemos que hacer es agregar de acuerdo a lo que nosotros queramos entonces lo que ya tiene una equis pues ya están agregados si nosotros quisiéramos este juego con letras lo que hacemos es darle a dd y él se agregaría a juegos igual que esta calculadora si las que yo quiera agregar yo simplemente lo que hago es agregar al botón sí ok entonces fíjese que nosotros tenemos aquí una pestaña que dice juegos y cada cada vez que yo agregue algo se va a ir agregando acá como el tipo web y aquí en juegos es donde podemos agregar vidas tenemos el juego del arcado que vamos a ver en este vídeo y el de palabras el de crucigrama y este nuevo que acabamos de agregar otra cosa interesante de open y learning es que en la página nosotros tenemos aquí en click bars podemos agregar algunas ilustraciones figuras que a veces no sabemos de dónde sacarlas aquí pues hay varias figuras que lo que hacemos es descargarlas y agregarlas en nuestra presentación entonces fíjese que yo había hecho también un vídeo h5p donde podíamos construir básicamente lo mismo que acá hay muchas personas que me dicen que bueno no tienen h5p o no tienen el administrador o sea es bastante difícil que les agreguen ese plugin pues entonces esta es una de las opciones que pueden trabajar con open y learning ya que es gratis y podemos hacer varias cosas prácticamente hacemos lo mismo podemos agregar audio podemos agregar vídeo simplemente aquí donde aparece media yo tengo la opción de agregar un url con vídeo si es por ejemplo un vídeo de youtube o un vídeo mp4 o un audio podemos grabar la voz y agregarse a nuestra presentación fíjese que si nosotros vemos esta presentación les voy a mostrar que ha agregado vídeo agregado audio agregado un crucigrama y un juego de arcados y aquí podemos agregarle incluso voz si vamos al siguiente bienvenidos al curso de gamificación vamos ya tenemos aquí agregado la voz sí y apenas él inicia si el audio se activa así también tenemos aquí un vídeo sí igual como lo hice en el h5p y aquí arriba si pueden ver hay una barra que a medida que yo voy avanzando pues me va diciendo como el progreso eso también es algo adicional que podemos agregarlo con opinión en si presionamos el botón inicial pues bueno nos van a aparecer las preguntas si es verdadero pues así es correcta pues pasaría a la siguiente sino pues nos diría que es incorrecta como lo vemos en los otros vídeos este sería el juego de el ahorcado si yo por ejemplo aquí escribo algo mal pues me va saliendo aquí la figura sí vamos a colocar la palabra correcta es juego y pues me dice que si la sí que que bravo porque ya o sea fue correcta la palabra la palabra no luego tenemos el del crucigrama donde podemos colocar las palabras que nosotros queramos en este caso tenemos open y el learning entonces lo que hacemos es buscarlo ella cada vez que se reinicia lo va a mostrar de diferentes formas no aquí podemos ver la palabra open sí y la otra palabra está aquí al yo formar las inmediatamente quedan verde y la barra se completa y me dice que hemos terminado entonces para hacer esto es bastante sencillo simplemente bueno voy a agregar aquí una lámina y si nosotros queremos agregar por ejemplo la barra que yo tengo ahí d de que va siguiendo sea esta que está acá arriba o sea esta que está aquí sí simplemente lo que hacemos es agregar en los plugins y que nosotros hemos agregado progress global si simplemente lo que hacemos es agregarla y al agregarla si vamos a hacerla en una nueva plugins progress entonces aquí simplemente ya ella no hay que codificar la nada ya simplemente a medida que yo la colocó en cada la en cada página o sea como esta casa yo la tengo aquí en cada una si ya ella va tomando o sea si yo apruebe esto pues ella pasaría tenemos que tener en cuenta que hay acciones que podemos trabajar en cada botón por ejemplo si yo lo voy aquí editar aquí tenemos acciones personalizadas o podemos ir a la siguiente que significa eso por ejemplo yo puedo decir que si yo estoy trabajando con una vida si la pregunta me salió bien agrégale una vida y luego pase a la página 4 o si es en un juego o sea en el juego pues sería esto agregar la vida si simplemente yo lo que quiero es o sea un botón que diga que pase a la siguiente sin tener que este colocar ninguna acción entonces yo lo que haría es aquí siguiente página si entonces tenemos esas acciones para siguiente página si así es ok o sea si es un cuestionario y todo está perfecto pues pase a la siguiente o podemos hacer acciones personalizadas como es esta si la pregunta o el objeto está ok que debo hacer si por ejemplo corrija y pase a la próxima si entonces todas estas cosas todas estas acciones nosotros las podemos las podemos configurar dentro de open y learning que son bastante interesantes para nosotros agregar lo que es el juego del ahorcado simplemente vamos aquí donde dice hacemos juegos le damos al ahorcado y aquí hay un en el editar ponemos la palabra secreta que nos vamos a poner que queremos colocar clase y la definición y la definición salón y la definición salón para estudiar de esa palabra que va a ayudar al estudiante es simplemente lo que debemos configurar más nada y así ya tendríamos nuestro nuestro juego del ahorcado también podemos agregar lo que habíamos hablado de el cruz y grama simplemente vamos a editar y aquí podemos agregar aquí ya hay unas palabras pero podemos poner este las palabras que queramos este que queremos que complete y simplemente aquí le decimos si gana verdad si es correcto pase a la próxima página por eso es que cuando se colocan verde él inmediatamente pasa a la siguiente página y él pues va a organizar o sea ya esto lo estructura de acuerdo a las palabras que nosotros tengamos entonces bueno esto es bastante sencillo que se puede usar estos tipos de juego ya sabemos que si nosotros queremos llevarlo a moodle simplemente le damos a exportar le ponemos nuestro nombre e interface moodle ejecutar y ya él nos saca nos genera un punto zip luego nosotros tenemos que subir ese punto zip lo tenemos que subir a moodle en el formato score sí entonces bueno espero que les haya gustado este vídeo que se suscriban a mi canal ¡Chau!